Bienvenidos amigos y amigas de la crítica a Duramex, que pasen un excelente día, vamos a platicar de nueva información. El día de hoy hablaremos de información de última hora. Vamos a platicar en torno al Partido Revolucionario Institucional, por sus siglas, el PRI. Y cómo están metidos en serios aprietos. Esto se veía venir, sabemos que el PRI ya por supuesto ya no tiene rumbo, sabemos que el PRI prácticamente está sentenciado. Pero que se empieza a dar a conocer, se empezó a difundir una serie de encuestas, como el PRI inclusive ya a raya lo absurdo, raya lo absurdo. Yo me quedo sin palabras cada vez que empiezo a hablar sobre este tema, sabemos que los PRIistas constantemente se la pasan diciendo que vala por supuesto ayudar a México, que vala cambiar el rumbo del país, pero cuando estuvieron gobernando más de 80 años no hicieron absolutamente nada. Hoy vamos a ver cómo el PRI está en serios aprietos, cómo el PRI ya tiene cifras preocupantes, esas cifras se las vamos a presentar también el día de hoy. Pero no solo vamos a hablar de eso, sino que ya también quieren ser un partido de centro izquierda, así como lo escuchan. A esos límites está llegando el PRI, el PRI está enloquecido y lo vamos a analizar el día de hoy. Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esta información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar con la información y vamos a arrancar de esta forma. Antes de presentarles lo que será la estrategia del PRI para un poquito volver a tomar la confianza de los mexicanos, vamos a ver cómo inclusive ya desde ahorita están admitiendo que las gobernaturas para el próximo año 2021 prácticamente las tienen perdidas. Es preocupante la actitud que están teniendo los PRI, pero por lo menos están siendo realistas. Tenemos aquí, presidente del PRI reconoce que perderán la mayoría de las gobernaturas a contender en 2021. Vamos a ver, la imagen negativa del Partido Revolucionario Institucional alcanzó el 80%, ojo con esa cifra, por lo que el dirigente nacional de ese organismo político, Alejandro Moreno, contempla convertirlo en un organismo de centro izquierda. Hasta esos límites, un partido que es de derecha, que es conservador, quiere hacerse centro izquierda. Dice, de acuerdo con la política online entre los electores de menos de 45 años de edad, existe un rechazo al PRI de más, perdón, del 80%. Situación que se mantiene tanto en hombres como en mujeres, pese a que el gobierno federal implementó el apoyo de las tarjetas de apoyo a las mujeres. Los sitios donde el PRI tiene mayores percepciones son en comunidades rurales y ciudades pequeñas, pero en general está asociado a la corrupción, por lo que podría empeorar aún más si la cuarta transformación comienza con las labores de investigación. A varios exfuncionarios, incluso el dirigente nacional reconoce que el PRI podría perder varias gobernaturas en los comicios del 2021, por lo que está concentrado principalmente a los resultados relacionados a la renovación del Congreso de la Unión. Aguas, amigos, ojo con eso, que no es nada menor. Ahora, ¿por qué? Y ustedes dirán, ¿el PRI por qué está desesperado? ¿El PRI por qué dice y por qué enciende las alarmas ahorita mismo? ¿Por qué dice, oh, no, ya, hay que estar implementando, hay que estar pensando ya en rápidamente convertirnos en un partido de centro izquierda? Algo parecido a un PRD, algo que hizo en algún momento Andrés Manuel López Obrador. ¿Ustedes se imaginan a un PRI siendo centro izquierda? Por supuesto que no, son partidos conservadores, pero tenemos aquí, el PRI entra en desesperación, su imagen negativa no logra bajar del 70% en el país. Aquí se empezaron a encender los focos. El PRI decía, ¿cómo es posible que estamos teniendo este tipo de porcentajes? 80%, 70% y que de ahí te digan los mexicanos claramente ya no te quiero, ni aunque vengas a hacer tus estrategias. Aquí les tenemos perfectamente esta nota en pantalla, que es donde empezó también a difundirse esta información referente a cómo ya planean cambiar de mecanismo, ser un partido de centro izquierda. Y miren, a mí me parece sumamente ridículo lo del PRI, porque el PRI ha insistido en esto. El PRI ha dicho, vamos a lanzar campañas, vamos a preguntarle a los mexicanos, oigan, ¿nos extrañan? ¿Realmente quieren a Andrés Manuel López Obrador? ¿Quieren a Morena todavía? ¿No nos extrañan? ¿No ha bajado la gasolina? ¿No ha bajado la inseguridad? ¿No ha pasado absolutamente nada con el país? A ver amigos, hay que informarnos, hay que ver las noticias. Se está llevando a cabo refinerías, hay avances de refinería de dos bocas, se está construyendo un aeropuerto en Santa Lucía. La inseguridad va bajando poco a poco, tampoco es que la inseguridad de un año a otro, de un mes a otro, vaya a cambiar nada más porque sí. No, hay que estar informados, hay que ver las noticias tal cual, no estar escuchando los medios convencionales, tradicionales. ¿Y qué dice el PRI? ¿Ya nos extrañan? ¿Ya quieren que nosotros volvamos al poder? ¿Y qué pasó? Las redes sociales no se dejan. Vean nada más. Nueva campaña del PRI causa enojo a políticos en México. Dice, es fake news. ¿Qué pasa? Lanzaron esta estrategia, que se la estoy presentando ahí en pantalla. Ya me extrañas, ¿verdad? ¿Qué decían los mexicanos? Extrañar al PRI, extrañar a un partido político que tuvo el poder 80 años, que no hizo absolutamente nada, sino al contrario, saquearon a más no poder. El PRI ha estado en una debacle. Lo hemos estado platicando en estos últimos meses. Como hipoteca, inclusive edificios. ¿Por qué? Porque se quedó sin la gran mochada de dinero que sí tenía hace algunos años atrás. Tenía el PRI 1.400 millones de pesos. ¿Y qué decía? Vamos a comprar votos, vamos a comprar tarjetas rosas, vamos a dárselas a las amas de casa, vamos a comprar conciencias y así la vamos llevando. ¿Sí le funcionó al PRI? Claro que sí. Pero llega un momento donde dicen los mexicanos, pues hasta aquí, ya no te lo voy a tolerar, ya no te lo voy a aguantar. ¿Y qué decía el PRI? Para hacer la dirigencia nacional, para renovarla, para que llegara este sinvergüenza, que ustedes lo ven ahí en pantalla, Alejandro Moreno Cárdenas, tuvieron que hipotecar para hacer una nueva elección. Ahí es cuando nos damos cuenta que el PRI se está quedando sin dinero. Pero, ahora, el tema de las gubernaturas y que lo habíamos visto al inicio del video, decía el PRI, pues hay que ser realistas, no vamos a ganar absolutamente nada en 2021. ¿Qué son estas encuestas de gubernaturas? Morena ganaría 12 de 15 gubernaturas el PRI en la lona. A ver, hemos visto a un PAN pésimamente, pero todavía los panistas puede que obtengan alguna gubernatura. Pero ahora sí vemos al PRI y de plano decimos, pues el PRI está muerto. El PRI realmente no puede hacer gran cosa. Morena puede obtener 12 de 15 gubernaturas y se los digo desde ahorita, no es la primera vez que se empieza a difundir toda esta información. Si ustedes se fijan ahí en pantalla, ahí está la imagen. El PAN ganaría Querétaro y Campeche. Y tendríamos ahí a Morena, Baja California, Baja California Sur, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Ayarit, Sinaloa, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Ahí nos damos una idea de cómo Morena viene, bien, viene bastante fuerte. Y vemos a un PRI que se ha quedado sin ningún rumbo. ¿Por qué creen que el PRI está planteando ser centro izquierda? ¿Por qué creen que el PRI quiere dejar de ser conservador? ¿Quieren dejar de ser de la derecha? ¿Quieren decir es que ya nos vamos a acercar un poquito a Andrés Manuel López Obrador, a las ideologías que tenía en algún momento el PRD de Cuauhtémoc Cárdenas? Son cosas que van a pasar por la cabeza de los PRIistas, porque los PRIistas quieren dinero, porque los PRIistas quieren el poder, están enfermos de poder y nos lo demostraron muchísimo tiempo. Que no vengan a llorar ahorita, que no vengan a decir es que ya vamos a cambiar, ahora sí vamos a hacer el bien por México cuando tuvieron en sus manos la oportunidad de hacerlo. Ahí están las cifras, ahí se están manifestando ya los mexicanos, ya están sintiendo esta cifra, las están sintiendo, porque si ustedes se las hubieran presentado algunos meses atrás, inclusive hace un año atrás, al PRI no le hubiese importado. Ahora le importa mucho ¿por qué? Porque saben que están en serios aprietos, porque saben que esta situación ya se les fue de la mano y porque saben que del 70% a 80% no van a lograr bajar. Ahí se van a quedar nivel de aceptación pobre hasta abajo y así va a estar la situación amigos. Entonces, así es como está viviendo el PRI actualmente las cosas. Obviamente, van a tener pesadillas, no van a estar para nada tranquilos. ¿Qué decir de Alejandro Moreno Cárdenas a Lito Moreno? Un tremendo sinvergüenza, ex gobernador de Campeche, en que sabemos que no han hecho absolutamente nada por México. Entonces, ahí está la información, ustedes tendrán su propio punto de vista, pero ahí vemos la tremenda crisis del Partido Revolucionario Institucional. Pues bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Denle su pulgar arriba, suscríbanse a este canal si todavía no se es, suscríbanle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos, ninguna de nuestras alertas. Les dejo en la descripción mi Twitter, mi correo electrónico y también les dejo en la descripción nuestra cuenta de PayPal y tarjeta Saldazo por si voluntariamente gustan apoyarnos con alguna donación. Les mando un enorme abrazo, su amigo de La Crítica, Duramex y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.